Con el gusto de siempre te saluda Jorge Fuentes, quizá ya me conoces porque he subido algunos videos a mi canal y muchos han tenido mucha aceptación porque dentro de la sección de mi canal estoy subiendo algunos tips que pueden ser de mucha utilidad para ti. Mira, en esta ocasión te voy a mostrar un pequeño truco o más bien un tips de cómo puedes mantener tus plantitas siempre húmedas, sobre todo en aquellos lugares donde hay poca agua. En este caso esta es una plantita de chile piquín, aquí te la voy a mostrar, está muy frondosa, ya está en plena producción, ya está dando sus chilitos y pues yo la cuido mucho esta plantita porque pues a mí me da su fruto, su producción. Y aquí te comento cómo puedes tú mantenerla húmeda. Mira, esta es una botella de dos litros, hay que llenarla de agua y poner un hilo, en este caso yo utilizo algodón, esta es una venda, la cual deshebré, para sacar un hilo de este grosor aproximadamente para que sea mejor la absorción. Y aquí el mecanismo de riego es mediante osmosis, es decir, el algodón del hilo chupa el agua y después el agua, la gravedad hace su efecto, atrayendo hasta la parte de abajo la humedad. Aquí puedes apreciar que ya está humedeciéndose la tierra, como podrás ver. Son dos fuerzas las que intervienen en este sistema de riego, que es la osmosis y la absorción en sí. Y la otra es la gravedad. Aquí podemos ver, llené completamente la botella y mira ya hasta dónde va. Esto te permitirá a ti no descuidar a tu plantita para que siempre se mantenga húmeda y pues ella en cambio te dará su producción. Aquí la podemos apreciar, muy verde. También tengo la precaución de abonarla constantemente y de que sobre todo le pegue el sol, porque es una mata que necesita mucho sol. Y te voy a dar otro consejo práctico. Mira, aquí tenemos material de desecho, material orgánico. Acabo de dejar unas cáscaras de plátano, son nuevas, pero mira, esta ya se está descomponiendo. Y pues aquí también agregué restos de café, ya que a mí me encanta tomar café. Pues aquí aprovechamos todo. Y te voy a hacer la toma más cerca para que veas cómo efectivamente ya hay humedad aquí en la maceta, aquí en la tierra. Lo puedes apreciar. Te recomiendo que uses este tipo de material, cualquier material de algodón, este de los más absorbentes. Aquí la levantamos un poquito, pues yo tenía aquí ya una matita que se me secó. Y pues aquí coloqué la madeja de hilo para mostrarte que efectivamente este sistema funciona. Mira, aquí está goteando, ya que anteriormente nada más estaba colocada en la tierra la madeja de hilo. Pero esto es real, mira, esta es una gota constante que está humedeciendo aquí la tierra. Y te voy a señalar cómo viene la madeja de hilo. Aquí mira, ya el agua ya está bajando de su nivel. Y al fondo te recomiendo que le amarres cualquier objeto que tenga peso. Yo en este caso le puse un tornillo, mira, ahí lo puedes ver. Para que el extremo del hilo se mantenga siempre hasta el fondo. Y pues aquí ya la absorción del algodón está haciendo su función junto con la gravedad. El agua no la puedes ver aquí que va pasando por el hilo. Porque pues está humedecido. Pero mira, ya está goteando. Como puedes apreciar del otro extremo, pues también le puse un tornillo. Para que el aire no vaya a volar el hilo. Entonces mira, ahí está el sistema. Es un sistema de goteo. Es un goteo constante. Que a la larga pues te va a mantener húmeda siempre la tierra. Y a la vez la planta pues va a poder tomar su vital líquido. En este caso yo coloqué el hilo acá en la parte de arriba para de manera representativa puedas ver cómo efectivamente el hilo absorbe el agua. Y a través del goteo pues empieza a caer aquí. Pero pues igual tú lo puedes dejar en el suelo. Bueno, realmente eso ya es opcional para ti. Mira, vamos a descender esto. Para que tú en un momento dado puedas extender el hilo hasta donde tú quieras que llegue la humedad. Vamos a jalar un poquito el hilo para este lado. Nada más que pues en este caso la gota va a caer siempre en la parte que tiene la colgante. En este caso pues se va a venir hasta el otro extremo. Aquí está la gota en este extremo. Y pues de esta manera tú puedes conducir el hilo hasta donde tú quieras. El agua va a llegar porque como el hilo la está absorbiendo pues vas a tener un goteo constante. Igualmente la puedes conducir hasta el pie de la planta. En este caso vamos a hacer esta operación para que veas como también la podemos conducir hasta el tallo. El tallo de la plantita y aquí vas a ver como va a empezar a gotear. Mira, ahí está la gota constante. Y pues ahorita está haciendo un poco de viento. Pero bueno, es precisamente por eso que te sugiero que coloques el tornillo o cualquier objeto pesado. Que impida que el aire se lleve el hilo y se vaya a salir de la maceta y pues ya no cumpla la función que estamos buscando. Pues mira, aquí el agua está llegando exactamente al piecito de la planta. Mira, mira, como puedes ver es una gota constante que te va a humedecer donde tú lo necesites. Y pues obviamente entre más capacidad tenga el recipiente que tú coloques, es decir, menos veces tendrás que rellenar la botella. Yo en este caso pues puse una de 2 litros, pero pues igualmente puedes colocar una de 10 litros. Y esto te durará pues durante más tiempo la rellenada. Y pues estuve buscándole la manera de llegar a un punto de equilibrio entre el grosor de la madeja de hilo. Primero puse un hilo muy delgadito, aquí lo pueden ver. No me funcionó porque era menor la cantidad de agua. Pero bueno, ustedes ya pueden, dependiendo del tiempo que quieren que le dure el agua en el recipiente, es el grosor de la madeja de hilo. Aquí está, mira, continúa goteando. Y ya lo único que tienes que hacer tú es rellenar la botella. Mira, aquí está la gotita constante. Y como puedes ver, pues me preocupo mucho yo por las plantas. Procuro abonarlas. Es una manera de reciclar nuestra materia orgánica. Y pues ambos salimos beneficiados, tanto la plantita como yo. Mira, ahí está la producción de chilitos. Qué bonita planta, muy verde. Porque pues la atiendo con mucho cuidado. Pues bien amigos, espero que este video haya sido de tu agrado. Si te gustó, regálanos un like. Compártelo con aquellas personas que creas tú que les va a ser de utilidad. Y te invito a que te suscribas a mi canal. Ya somos más de 15 mil suscriptores. Les agradezco por esto a todos aquellos que se han suscrito. Puedes poner algún comentario si tienes alguna duda de cómo funciona este mecanismo. Con gusto te la resolveremos. Puedes dejar tu comentario en la sección de comentarios de este video. También dentro de mi canal, en la sección de tips. Ahí podrás encontrar también el sistema de riego por goteo solar. Es un video que subí ya hace algún tiempecito. Pero pues igual también lo puedes revisar. Pues bien amigos, eso es todo. Y te espero en mi siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina